Quiero más, apsima, yeah Solo, solo, solo para ti Mamita, la vida no tiene color sin ti Quiero más, quiero sentir Clarita, guapita, no puedo vivir sin ti Mi corazón, mi amor Solo para ti Clarita, you the one who make me feel so complete You the one who get around to my feet Te quiero, always on my love, mujer You drive me loco, loco When I talko, talko You make me feel like a coca, chica You the one I want to Move you, move you, padre I wanna see you put it Shake it to my dolly I wanna feel the break go Move you, move you, padre I wanna see you put it Shake it to my dolly I wanna feel the break go Solo, solo, solo para ti Mamita, la vida no tiene color sin ti Quiero más, quiero sentir Clarita, guapita, no puedo vivir sin ti Mi corazón, mi amor Mi amor, solo para ti Mi corazón, mi amor Mi amor, solo para ti Solo para ti Dale, dale Chica, chica, chica Y una mamacita Me siento más caliente Cuando estás cerca El corazón, loco Lo siento, mi cuerpo Move you, move you, padre I wanna see you put it Shake it to my dolly I wanna feel the break go Move you, move you, padre I wanna see you put it Shake it to my dolly I wanna feel the break go Solo, solo, solo para ti Mamita, la vida no tiene color sin ti Quiero más, quiero sentir Clarita, guapita, no puedo vivir sin ti Mi corazón, mi amor Mi amor, solo para ti Mi corazón, mi amor Mi amor, solo para ti Dale, dale mamacita Dale, dale señorita Vamos, vamos, mamacita Vamos, vamos, señorita Vamos, vamos, mamacita Vamos, vamos, mamacita Vamos, vamos, señorita Solo, solo, solo para ti Mamita, la vida no tiene color sin ti Quiero más, quiero sentir Clarita, guapita, no puedo vivir sin ti Mi corazón, mi amor Mi amor, solo para ti Mi corazón, mi amor Mi amor, solo para ti Mi corazón, mi amor Mi corazón, mi amor Mi amor, solo para ti Mi corazón, mi amor Mi amor C akkor Deja Mi corazón, mi amor, mi amor, solo para ti Mi corazón, mi amor, mi amor, solo para ti